La loba La loba, ese es mi nombre, no te calles, que más dan. Pero a ver si tú eres hombre, pa' podérmelo quitar. La loba, falso alarde de jugar con un querén, y pa' llamarle cobarde, ¿quién engaña a una mujer? Hay paredes de mi arcoba, cardes de condenación, que aunque quiera ser la loba, no me deja el corazón, no me deja el corazón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eket Lamar de Sala, y esto no es pa' ir para viejas. La loba, Mari Fede Triana, que me encanta a mí esa mujer. Bueno, ¿qué he traído en la Mari? ¿Eh? ¿Eh? Pues después de cantar esto, es que ya ni me acuerdo, yo qué sé. Bueno, en fin, hoy os traigo una red de digue, que vamos a terminar ya estas fiestas, que de verdad, que estoy un poquito ya saturaí, que te lo digo yo, un poquito saturaí estoy. Hoy, vamos hoy con un lomo adobadico, relleno con su jamoncito serrano, su bacon, su cebollita caramelizada. Es que lo vais a flipar, es que lo vais a flipar. Bueno, pues vámonos con los ingredientes, que me da de que se va a hacer un poco largo, y luego nos vemos para probar la recetuki, pero que no tiene nada que hacer. Si es que es más fácil, hija mía, de verdad, no te compliques. Si tienes alguna duda, me preguntas, que seguramente ni te conteste, que no. Déjalo, déjalo, que me voy. Vámonos con los ingredientes, hombre ya. Primeros ingredientes. 75 mililitros de aceite de oliva. El zumito de un limón. Una cucharadita colmadita de las pequeñas, sabéis que me encanta, de pimentón de la vera, o paprika. Una cucharadita de las pequeñas de orégano. Otra de sal. Otra de perejil. Dos dientes de ajo. Una puntita de la cuchara de pimienta. Y una cucharada colmada de miel. Estos son los ingredientes. Y es tan fácil como coger una picadora y añadirlo absolutamente todo. Vamos a añadir, espero que me veáis un poquito. Vamos a añadir la pimienta, los ajos, el aceite y el limón. Vamos a añadir el pimentón, el orégano. Vamos a añadir el perejil y la sal. Y esta es la sal que vamos a utilizar en toda la receta. Porque es una cucharadita de las pequeñas, pero colmadita. Y le vamos a añadir, por último, la miel. Ahí. Toda bien echadita. Ahí está. Así que esperadme un segundito. Me chupo el dedo. Que me ha caído. Y vamos a triturar esto bien. Para luego adobar un poquito el lomo y rellenarlo. Bueno, Mari, que te adelantas, hija, por Dios. Es que siempre haces igual. Pues cambio y corto. Muy bien. Una vez que ya tenemos todo el adobo picadito, le vamos a poner un poquito por dentro. Pero vamos, un pelín. Esto luego va a soltar una salsa. Que es que lo vamos a flipar. Mirad qué color. Que todo lo que sobra me lo voy a guardar para luego. Para mojarlo con pan. Ahí. Todo. Y esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente. Os voy a ir diciendo los ingredientes. Y vamos a ir doblando. Para que luego el corte quede todo bonito. Y vamos a empezar, por ejemplo. Pues mirad, con el lomo. Uy, el lomo. Perdón. El bacon. Ponemos aquí, espero que se me esté viendo bien. Ponemos aquí, al final del todo. Unas lonchitas de bacon. Así como tres. Entonces, cogemos y doblamos. Ahí. Siguiente ingrediente. Jamoncique serrano. Así lo he partido. En trocitos que se expanda bien. Un segundito que ahora mismo lo pongo. Y lo coloco. Jamoncito serrano. Volvemos a doblar. Esto ha sido un consejo del carnicero compañero de mi hijo. Me ha dicho, Mari, hazlo así y verás que bien queda. Siguiente. Le vamos a poner el queso. En este caso es queso Gouda. Me apetece a mí esta vez de ponerle este queso. Lo vamos a meter así hacia adentro. Ahí me apetece que lleve bien de queso. Sabéis que me encanta. Le voy a poner aquí cuatro lonchacas. Bien puestas. Uh, mirad, se va. Este para mí. Me lo como todo. Ahí. Y volvemos a doblar. Y por último, me lo traigo para acá para que veáis bien. Le vamos a poner cebolla caramelizada. Os dejo una receta que tengo. Que hago la cebolla. No me acuerdo ahora mismo qué receta es. Pero es súper fácil. Que no hay que estar tres horas con la recetica de la cebolla. Que no, que no. Os la dejo, ¿vale? Y así ya de paso, pues veis otra receta. Pero no tiene nada que hacer. Y es que queda tan, tan, tan rica. Bueno, y la última siempre sabéis que me gusta traerla hacia mí. ¿Por qué? Porque así no se nos sale nada. Bueno, sí, bueno. Un poquito se ha salido. Pero un pelín. No pasa nada. Entonces, a continuación. Lo que voy a hacer. A ver, va a ser remeter. Sí, me he pasado con un poquito con la cebolla. No importa. Esperad un segundo que me limpio. Que estas son recetas en vivo y en directo. Le vamos a meter otro poquito de majunje. Y bueno, que no os he dicho. Ya habéis visto que he puesto un poquito de film transparente. Pero tranquila porque esto va al horno. Es solamente para que vaya cogiendo la forma. Luego la podéis atar o pedir al carnicero que os dé un cachito de red, que es lo que he hecho yo. Luego lo veréis. Ahora lo que voy a hacer va a ser envolverlo, que me coja la forma y que me coja los sabores. Tan simple. Ay, vente para acá, hijo de mi vida. Ay, tan simple como esto. Veis, la cebolla me he pasado echándole. Pero bueno, no importa. Esto ahora lo llevo a la nevera y lo voy a dejar macerando mínimo un par de horitas. Vamos, y que lo que ha quedado ahí va a ir para adentro, te lo digo yo. Pues cambio y corto. Y ahora después nos vemos y le ponemos la red y para el horno. Pues después de un par de horitas ya la tengo preparada y ya le he puesto la malla. Mirad, le decís al carnicero que os dé un trocito. Que no pasa nada que os lo dan, eh. Y yo, a ver, os doy un consejo. Porque mirad, esto, esto estira. Que aquí pueden meter, vaya, un buen trozo de carne bien relleno. Lo estiráis bien. Yo he usado el vaso de la batidora. Vale, he metido la red, le he hecho un nudo abajo. He metido la carne y ya ella sola sube. Pero que si no tenéis o es demasiado grande. Mi marido me ha dicho que os aconseje que lo que es un buen trocito del culo de una botella de refresco de dos litros es perfecto. Nada, lo mismo, hacéis el nudo. Ponéis la red y metéis la carne. Ya sabéis, cortáis la botella por la mitad y ya tenéis el molde para poder hacer esto. Siguiente paso, ya una vez explicado esto. Le vamos a añadir todo el adobo que nos ha sobrado. Y nos vamos a ir al horno. Si le hiciera falta un poquito agua, yo luego os lo cuento, ¿vale? Quiero que me quede liquidito. Aunque ya sabéis que estas carnes luego ya van soltando. Pero yo le voy a echar todo. Quiero que me quede una salsuki. Y ya digo que si no me queda, añadiré un poquito de agua. Como medio vasito, cosa así. Lo vamos a tener a 180 grados. Fuego de arriba y de abajo. Una horita mínimo. Que se nos haga bien. Ahí, he dicho que todo y va todo. Lo que haré será enjuagar y añadirle un poquito más de agua una vez que yo vea cómo va el tema. Porque esto ya sabéis, lo dicho, que suelta juguito. Así que esperaremos. Horno, 180 grados. Fuego de arriba y de abajo. Otro consejito. ¿Que veis que ese todo está demasiado? A ver, a la media hora le doy la vuelta. Ya lo sabéis. Le ponéis un poquito de papel de plata. Se seguirá haciendo, pero no se os quemará. Así que nada, que me piro para el horno. Madre mía la chapa que os he dado, ¿eh? Pues venga, cambio y corto. Y dentro de una horita nos vemos con el resultado. Ah, bueno, y os digo lo del agua y tal. Bueno, todas esas cosas. Bueno, bueno, fijaros. Recién salidito del horno. ¡Qué espectáculo! Voy a esperar a que enfríe. Os cuento. En total lo he tenido una hora y veinte minutos. ¡Exactos! Una horita y veinte minutos. Porque lo pinchaba y todavía salía la salsica rosa en la hora. Pero con veinte minutitos más de sobra. Voy a esperar a que enfríe. Voy a colar, creo yo que voy a colar, la salsita. Y luego le quitaremos la rejilla. Y veremos cómo queda por dentro. Bueno, pues, de verdad, ¿eh? Una auténtica gozada. Y luego, a ver, cómo queda. ¡Madre mía de mi vida! Estoy deseando hincarle el diente. ¡Qué me cortó! Ya se ha enfriado. Mirad qué cosa más bonita que se me ha antojado a mí ahí. Que me da hoy por la lechuguita. Los tomatiques. No me digáis de verdad qué presentación más bonita. Bueno, ya sabéis. Tiráis un poquillo así del hilillo este elástico de la malla. Cortáis. Y nada, le vais dando tijeretazos. Y es que sale sola. O sea, facilísimo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser ponerlo en un plato de presentación. Ya para comérnoslo. Con su salsuquito. Que ahora después os muestro. Ha quedado bastante salsa. Y la he colado. Vale, os lo digo ya. Por si acaso luego, pues como que se me olvida. Pero fijaros qué pinta, ¿eh? Un espectáculo para llevarlo así a la mesa. Vamos a cortarlo. Y a presentarlo en un platique. ¡Qué mona la Mari! Bueno, bueno. Pues ya me contáis. Ya me decís. Ya me sugerís. Ya, vamos. Mirad qué presentación. Su lechuguique. Su matetico. Matetico. Tomatica. La Mari ya no sabe ni lo que dice de tantas recetas. Su salsica. Que me ha salido muchísima. O sea, impresionante la salsa que suelta. En fin. Riquísimo. Aquí tenéis la otra presentación. Su platico. Lo podéis poner en un platito liso. Su lechuguita. Sus tomatitos. Que ahora después cuando venga mi cari. Alinearé un poquito. Y bueno. Esta es otra forma de presentarlo. A mí me parece. Es espectacular. Entonces. Vamos a probarlo. Pero ya sabéis. Que no prometo que sea este plato. Que está mi cari a punto de venir. Bueno. Espero que os guste. ¿Vale? Y lo dicho. Vamos a probarlo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Bueno. Ya esta es la última recetique del año. Espero poder subirla el día 31. ¿Para qué os de tiempo? En fin. Fijaros. Qué espectáculo. Qué pintaza. Madre mía. Con su lechuguita. Su tablatique. Y esta sí está alineada. ¿Vale? Pero fijaros. Qué cosa más rica. De verdad. Caraje. Toca. A probarlo. Estoy usando hincarle el diente. No sabéis cómo huele la salsa. O sea. Y fijaros. Qué colorcito más bonito. Para que veáis. Y sale bastante. Mirad. La he calentado un poquito. Para echármela en mi platico. Que el otro ya se lo comió mi cari. Y vamos. Es que quiero que veáis todavía. Mirad la consistencia. Y todavía lo que queda. Ya os dije que la colé. ¿Vale? Voy a probarla. Ah. Por cierto. Yo la ensalada me la he... Alineado. Pero con limón. Es que el vinagre se me hace como más fuerte. Y yo le he hecho un chorroncito de limoncique. Desde que venden ya. He hecho. Y es más suave. Vamos allá. Joder. Es que es todo de lujo. Mmm. Un poquito del centro. Mari, has dicho un poquito, hija. Mmm. Que hambre. De verdad. Que gorismo. Ja, ja, ja. Así. Con el jamoncillo serrano por ahí colgándole. ¿Veis? Pues ese. A mí. Mmm. Ha quedado muy tierna. Mmm. Momento. Está la salsa sabrosa. Como a mí me gustan las salsas. No me gustan sosas. Me gustan ahí con el toquecino este tirando a salaico, ¿sabes? Sabrosa. De toda la vida, ¿no? ¿Me explico? Pues ya. Mmm. Que tiernita. Vamos ahora. Si es que puedo. Si me dejan. Con tomatique y lechugique. Espera. ¿Dónde he puesto yo mi... Un momento. Aquí. Hija, que se mancha una. Lo dedique. Y no puede estar con lo dedique sucio. Mmm. Mirad. Yo me parto los... Así. Por la mitad. Mmm. Aquí. Está buenísima. Una piquita de sal. Un poquito de aceite de oliva. Y un chorrito de limón. Y a mí me encanta. Pues ya está. Hoy sí que traigo agüita porque es que hay veces que me ahogo. Mmm. Espero que os haya gustado esta receta. La verdad que es que no tiene complicación ninguna. Está buenérrima. Y que vas como una señora. O como un señor. Oye. Depende de quién lo haga. No digo yo. Ve a por la campañola, hombre. Pues canta conmigo. Si ves que tal. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campañola. Bueno. Pues espero que os haya gustado. De verdad lo digo porque es que es un espectáculo. Y que nada. Que os quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Y suscríbete. Que te como la yugular. Esta vez es que te como la yugular. Que te como la yugular.